Buenas tardes amigos amantes del deporte de la República Dominicana. Arrancamos con la fuerza del pueblo modesto. Los toros del este ayoche pues derrotaron a los leones del escogido en el estadio Francisco Michelli de la Romana. De paso, cortándole una racha a los leones de siete partidos al hilo con un sencillo remolcador de Anderson Félix. Al plato izquierdo en el décimo episodio, los toros del este quitaron el invicto a los leones del escogido al vencer los siete carreras por seis en el estadio Francisco Michelli de Romana. Tras estar debajo en el marcador hasta la octava entrada, los locales remontaron y empataron las acciones para llevar el partido en entradas extras y definirlo con la carrera que llegó en las piernas de Juan del Rijo, quien se pasó por error en tiro del campo corto Iván Castillo, llevando al corredor hasta la intermedia. Desde donde anotó por el batazo de Félix los leones, pues marcaron sendos rally de tres anotaciones, uno en el quinto y otro en el séptimo, pero el bullpen no pudo mantener la ventaja el resto del camino. El ganador fue Tim Peterson, uno y cero, que actuó en dos entradas, tres ponches y dos fases por bolas. El perdedor fue Diógenes Almengó, cero y uno, que toleró el batazo de Félix en el décimo tras el encuentro. Los rojos tienen ahora siete y uno, siguen de líderes en la tabla de posiciones. Mientras que los romanenses tienen dos y seis, se mantienen en el sótano. Hasta este año el mejor récord del escogido, iniciando una temporada, había sido de cinco y cero en el 2001-2002. Entonces, en otro de los partidos celebrados ayer, las estrellas orientales perdieron cinco carreras por ocho ante los gigantes del Cibao en el partido del torneo de béisbol de invierno de la República Dominicana, efectuado en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorizo. Moisés Sierra encabezó el ataque ofensivo de los gigantes al batear de 5-5 para contribuir a la victoria de los gigantes que se mantienen en la segunda posición con récord de 5 y 3. Mejoraron su récord en 3 y 1 como dueños de la casa. Las estrellas tienen 2 y 6, figuran en la quinta posición del torneo y continúan sin ganar en la ruta, donde tiene el récord de 0 y 4, al tiempo que tiene la serie particular 1 y 1 ante los gigantes. El partido lo ganó el relevista Ángelo Gómez con 1 y 0, mientras que la derrota fue para Félix Valdés, 0 y 1. El veterano Ramón Ramírez se anotó su cuarto salvamento al tirar el noveno con un hit y un boleto. Entonces, en otro de los partidos estenificados ayer, aquí en la capital, los tigres del Licei se apoyaron en una efectiva labor del lanzador Vladimir Gutiérrez, quien lanzó sólido durante 5 entradas, mientras que Erick Mejía disparó un largo cuadrangular en la cuarta entrada para que los felinos blanquearan 3 por 0 a las aiglas ibaeñas aquí en el estadio Quisqueya, pero el sábado, allá en el Valle de los Muertos, los tigres derrotaron también a las aiglas ibaeñas. Entonces, con el triunfo los azules escalan al tercer lugar en la tabla de posiciones del torneo. Aquí, ahora los tigres, pues, tienen 4 y 4. La victoria se la adjudicó Gutiérrez con 1 y 1. Jairo Asensio salvó este partido y Kobe Pitt calgó con la derrota. Licei fabricó un rally de 3 carreras en la parte baja del cuarto episodio. Erick Mejía abrió con cuadrangular por el bosque derecho ante los lanzamientos de Cody Peter. TJ Rivera siguió con un inatrapable por la misma banda. Raymond DeGrom recibió 4 malas. Hunter Servanca entró a pichar en lugar de Potipro. Ahí mismo le entraron también como la conga. Así es que esos fueron los resultados de los partidos de ayer. Hoy no hay juego, entonces mañana se reanuda el torneo de béisbol invierno de la República Dominicana. En estos momentos se está realizando el pelotero estrella de la semana de producciones dominicanas Apolo. Entonces ahí en Sanvil. Si es que la mente no puede estar hoy con el pelotero estrella de la semana. Pero espero que me envíen los resultados de cuál jugador fue electo hoy para recibir la próxima semana su premiación. También para mañana a las 11 de la mañana la Federación Dominicana de Volleyball nos envía una nota de prensa y una invitación a la rueda de prensa que celebrarán para el clasificatorio olímpico de Volleyball organizado por Nocerca. Y aquí pues esto será en Blue Mall ahí estarán en el salón Piantini de Blue Mall la Federación Dominicana de Volleyball junto con Norseca estarán realizando la rueda de prensa para dar detalles sobre el clasificatorio olímpico de Tokio, Japón en el 2020 que se va a celebrar aquí en el Palacio del Volleyball. Recuerden que nosotros llegamos a ustedes por una fina cortesía del consorcio de banca de lotería Fedabanca Life a nivel nacional estará Fedabanca Life William Rosario Ortiz está ahí esperando por ustedes esperen nuestro sorteo diario muy pronto en Fedabanca Life y ayer Modesto muy buena asistencia al estadio Quisqueya primer partido entre Águila y Licey aunque Licea ha estado perdiendo últimamente pero ayer pues prácticamente se llenó el estadio Quisqueya Juan Marichal algo que quiero felicitar a los directivos esencialmente a su presidente de la Liga Dominicana de Béisbol el licenciado Vitellio Mejía es y también a al administrador del estadio Quisqueya y este que han mantenido limpio todo el perímetro del estadio los parqueos limpiecitos totalmente limpiecitos hago un llamado al administrador del estadio Quisqueya y es que a la entrada por la avenida Tiradente ahí necesitan poner más luces porque al estar apagada los play de la Liga Mercedes y el coliseo de boxeo Carlos Teo Cruz hay un trayecto después que usted entra después que usted pasa la primera entrada pues eso está oscuro y ahí es sumamente peligroso mantener ese pedazo oscuro así que cambiar la bombilla dos bombillas es lo que hay que cambiar ahí y le da una mayor seguridad porque todo el perímetro del estadio está bien alumbrado menos esa entrada de la Tiradente para entrar al estadio Quisqueya así que esperamos de que esto se pueda realizar rápidamente recuerde que llegamos por Fenavanca Live ahí está William Rosario Ortiz esperando por ustedes en su sorteo diario muy pronto y también no se pierdan en breve a nuestro buen amigo el señor Pereyó el tigre que más sabe de gallo aquí en la República Dominicana lo que pica Modesto Pereyó entonces Isa vamos a ver si tenemos un videito por ahí para despedir ya nuestra sesión de hoy de Al Punto en los deportes bajo la producción dirección de Ramón García Danilo Paulino en la coproducción y un servidor de ustedes su editor deportivo Juan Esteban Inver deseamos hasta mañana 12 a 1 de la tarde por este su canal deportivo informativo Santo Domingo TV con Al Punto adelante Isa Domingo TV